Muy buenas noches, mi bella gente, mis bellas amigas. Su amiga Aura María les saluda en esta hermosa noche. Bendito Dios, podré entrar a sus casas. Para saludarles y para darles las gracias, como siempre, por apoyarme en este canal. Esto, mi bella gente, este recorrido que vamos a dar, este video, cual voy a presentarles. Este, las vacaciones de Lupita, como en el título, yo no fui, mis bellas amigas, porque aún seguimos en casa. Y mi esposo no puede viajar todavía. Entonces, Lupita sí se fue para Virginia Beach. Entonces, todo esto que vamos a ver, esa es la playa, una hermosa playa, mi bella gente. Yo ya he ido, mi bella gente, pero hace, si no me equivoco, hace más de 10 años que yo fui por ahí. Y si es una playa preciosa, linda la creación de Dios, mi bella gente. Porque Él hizo el mar y la tierra, y Él hizo todo. Nada que Dios haya hecho, no puede ser más hermoso, mi bella gente. Igual que a nosotros, mi bella gente. En la palabra de Dios, mis bellas amigas, dice que nosotros somos hechos a su semejanza. Entonces, nosotros somos bellos. Solo que a veces nosotros los descuidamos. Y los hemos descuidado de todo, mi bella gente. Así que quiero que veas, que disfrutes de esa playa. Imagínate ese amanecer en ese lugar, mi bella gente. Es muy hermoso. Pues Lupita ese día llegó casi por la madrugada. Y yo no sé cómo tuvo el valor de levantarse a ver la puesta del sol, mi bella gente. Pero es una preciosura. Ya días, mi bella gente, tenemos de no entrar a sus casas. Solo con los pequeños videos. Así que le dije a Lupita, ande mi amor, grave algo por allá para poder entrar a casa de mis bellas amigas, de mi bella gente hermosa. Gracias por apoyarme. Les digo que sin Dios y sin ustedes, no seguiría creciendo este canal, mi bella gente. No he estado tan motivada, mi bella gente, para hacer videos después del jardín. Pero ahí vamos. Pronto les mostraré la plantación de tomates. Cómo está, mi bella gente. Así que miren, mi linda gente, qué lindo amanecer en ese lugar. Precioso, mi bella gente, porque ahí uno se puede relajar, puede meditar, puede reflexionar. Ahí me dice Lupita, mi bella gente, que estaban jugando. Este, y entonces ella decidió también ponerse a grabar aquí, para que vieran un poquito diferente ustedes. A veces se me hace difícil, mi bella gente, hacer videos porque no hemos salido. Y no les quisiera presentar lo mismo. Miren, dice que ese es el dichoso Dios del mar. Bueno, para nosotros solo hay un Dios, mi bella gente. Así que es el Dios altísimo, de los cielos, el que está con nosotros en todo tiempo. Mi bella gente, con esto podrá entrar a sus casas. Aquí me voy a despedir con un fuerte abrazo. Se les quiere. Cuídense mucho. Cuídense. 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 Gracias por ver el video.